muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy mi gente tenemos lo que viene siendo un nuevo vídeo más de información que ha estado surgiendo de la gente sobre todo relacionado a lo que viene siendo pues la arma más que todo en regiones asiáticas me han estado preguntando muchísimo también lo que viene siendo pues esta vaina vale de lo que viene siendo pues la arma del viejo y ha surgido una información con la cual les voy a comentar en este vídeo a continuación para que ustedes den una idea de todo lo que va a estar llegando próximamente en el juego que la verdad es que tiene muy buena pinta espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no te has suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y por bueno gente en efecto a continuación les voy a estar hablando bueno más bien les voy a estar enseñando lo que está haciendo pues una especie de actualización de la tienda vale gente así es la actualización de esta tienda de por acá que garena ha estado trayendo principalmente en lo que tendrá siendo pues el juego vale gente con lo que tendrá siendo pues nuevos objetos que se pueden conseguir completamente gratis por oro eso incluye la barba ya les voy a mostrar todo lo que se ha filtrado pero antes gente les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando canal en donde va a estar subiendo vídeos más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twitch así es gente hago directos todos los días en twitch para que vengan a seguir y vengan a apoyar en este canal se los voy a dejar en la descripción la verdad son vídeos que están un poco bastante muy divertidos la verdad están bastante chidos para que los vayan a ver y así vamos a ir con lo que tendrá siendo pues esta información vale y pues bueno gente aquí podrán estar viendo lo que tendrá siendo pues esta especie de actualización de la tienda vale gente básicamente una nueva tienda bueno no una nueva tienda sino la actualización de la tienda con muchos de los premios y recompensas que pueden ver aquí en pantalla que se pueden conseguir gratis por oro lo mismo que sucede en nuestra región con lo que tendrá siendo pues los personajes lo mismo garen está actualizando de esa misma manera en otras regiones sobre todo pues de momento regiones asiáticas lo más seguro es que harina esté probando esto pues esos premios de oro en otras regiones para después posteriormente traerlo para nuestra región y aquí pueden ver muchos de sus pruebas y recompensas con lo que tendrá siendo puedes que interesarte en bates y todo esto que garen está implementando en lo que tendrá siendo pues otras regiones en la tienda por oro completamente gratis el oro como ustedes saben es completamente gratis y como pueden estar viendo aquí se filtro lo que tendrá siendo pues también la llegada de la barba del viejo y otros pañuelos completamente gratis por oro en la tienda aquí pueden estar viendo la barba del viejo por oro en la tienda eso estuvo llegando como repito principalmente para regiones asiáticas como saben arena siempre suele probar primero lo que tendrá siendo pues este tipo de cosas en lo que tendrá siendo pues regiones asiáticas sin embargo es probable que en un futuro llegue a salir para lo que tendrá siendo pues nuestra región vale gente y como pueden observar es lo mismo que garena hizo con lo que tendrá siendo pues los personajes muchos de los premios por diamantes traerlos completamente gratis en nuestra región cosa que la verdad pues está bastante genial y que posiblemente y probablemente podría estar llegando próximamente vale gente no se sabe cuándo posiblemente podría tratarse de una próxima activación de momento obviamente no hay fecha confirmada eso solamente es en regiones asiáticas pero es probable que llegue próximamente para lo que tendrá siendo pues nuestra región también cosa que la verdad pues me parece que está bastante chida está bastante genial es un evento que me parece increíblemente épico y si garena llega a traer esto para nuestra región sería realmente una locura no sé qué piensan y qué opinan qué opinan y qué piensan al respecto de esto les gustaría que arena traiga la barba por oro en el juego vale gente y si es así pues les gustaría conseguirle cosas por decirlo díganme qué opinan y qué piensan en lo que tendrá siendo pues los comentarios les repito por ahora eso simplemente garena lo estaba probando en otras regiones vale gente ya tocaría ver si garena próximamente la trae para nuestra región cosa que la verdad pues estaría bastante genial y muy chido que lo llegue a traer y se trataría de la barba del viejo gratis para nuestra región también la verdad es un evento que pinta muy interesante y si garena lo llega a traer estaría bastante bueno vale gente lo más seguro es que en caso de que lo traiga la próxima fecha o el próximo evento la próxima ocasión sería pues obviamente la próxima actualización como tal bueno no literalmente la próxima sino una de las próximas actualizaciones ya veremos qué pedo con esto pero pues bueno es básicamente en relación pues el vídeo por ahora mención y aparición orifica para ya ir alcalá mods la chama y máximo nazama zapata muchas gracias por hacerse miembros y por favor gente ese fue el vídeo espero que les haya gustado ya saben que les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse activar la campanita pueden seguirme en facebook en bulla en instagram recuerden que tengo un canal de secundario tengo un canal de tiktok y que hago directos cada que hay un momento para la agenda semanal además de que hago directos todos los días en twitch y nos vemos en un próximo vídeo chao y